Él es el todopoderoso, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que da la vida a la iglesia, así es, si Él no diera la vida a la iglesia hermano, la iglesia no permaneciera fiel, pero como Él la da, no le hace que importa que el hombre haga o deshaga, Él da la vida a la iglesia. Y Dios los bendiga, voy a hablar de un tema muy precioso, en esta tarde, los que estamos aquí nos vamos a gozar y los que nos estén viendo, gócense, anímense, glorifíquenle a Él. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. En este día, la vez pasada, dábamos un tema muy hermoso, siempre trayendo esperanza al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, y animando a la iglesia de Dios. Y aunque estemos pasando una situación muy difícil, y se está cumpliendo alguna palabra de Dios, se está cumpliendo, quizá nosotros no lleguemos a mirar muchas cosas, pero lo que estamos viendo, hermano, hay que darle la honra y la gloria al que todo lo puede, al que vive para siempre, que hasta que Él diga, hasta aquí, va a ser hasta allí, donde esto terminará. Porque Él tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra, Él es el que puede hacer las cosas posibles, y el que puede detener todas las cosas. Así como les decía a los hermanos, en el mensaje del sábado pasado, les decía que Dios mantuvo las aguas, las paredes de las aguas, para que el pueblo de Israel pasara, y hasta que el último pueblo de Israel pasó, hasta la única persona, última que haya pasado, Dios cerró las aguas. Y así va a ser, siempre estará cubriendo la iglesia hasta que pase todo. Él va a proteger a su pueblo, pero necesitamos tener confianza en el que nosotros hemos creído, mire lo que dice el salmista David, ya leímos este capítulo, pero no voy a dar todo, porque mi tema es, más una es, la paloma mía, la perfecta mía, única, a la que le engendró, oh santo, aleluya. Ese es mi tema, de esta tarde, dice el salmista David, Jehová es mi luz, y mi salvación, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, aleluya, así es, de quien ha de atemorizarme, palabras hermosas, y como yo siempre digo, que todas las palabras que estos hombres escribieron, no como el mundo la cree, que la escribió cualquier hombre, oiga bien, no la escribió cualquier hombre, fueron hombres que escogió Dios, para que esta palabra, fuera inspirada, por el Espíritu Santo, a estos hombres, o fuera dada a estos hombres, por el Espíritu de Dios, y, como dijo el apóstol Pedro, que, toda profecía, no fue en los tiempos pasados, traída por voluntad humana, sino los santos, hombres de Dios, hablaron, siendo inspirados, ¿por quién? Por la tercera persona, de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios, aleluya, el Consolador, aleluya, el que viene a consolar la iglesia, el que fue enviado, para que consolara la iglesia, para que no estuviera huérfana, aleluya, oh santo, santo, santo Señor Jesús, y luego dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, nomás unos versos, hasta el 4 voy a leer, dice, dice, aunque asienten campos contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí, se levante en guerra, yo en esto confío, quiere decir, que el miembro de la iglesia, debe estar seguro, debe estar confiado, en su salvador, en su redentor, aleluya, así es, si no tenemos esa confianza en Él, toda protección, es en vano hermano, así es, aleluya, y luego dice, una cosa, oiga bien esta palabra, miembro de la iglesia de Dios, en todas partes, donde está, dijo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, una cosa he demandado, a Jehová, y esta buscaré, oh santo, aleluya, esta buscaré, miembro de la iglesia, una cosa debemos demandar, a Jehová, a nuestro redentor, y luego dice el rey David, que esté, yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, no ciertos días, aleluya, todos los días de mi vida, que permanezca, en la iglesia de Dios, confiando, con seguridad, que ella es, la única, la escogida, la perfecta suya, de Jesús, aleluya, oh santo, 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 aleluya, oh gloria a tu nombre, Jesús, aleluya, que estemos confiados, que estemos seguros, que estamos dentro de ella, que nada, ni nadie, nos pueda sacar de ella, que estemos dentro de ella, dándole, fuerza, ayudándole, aleluya, oh santo, 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 dice, dice, para contemplar, todos los días de mi vida, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que debe de hacer el miembro, que usted busque estar siempre seguro, dentro de la casa de Dios, por ejemplo, alguien que me lea a Timoteo, tres quince, como dice allí, quien es la iglesia, quien es la casa, tres quince, aleluya, yo quiero demandarle, Jehová, que yo esté siempre, seguro, que estoy dentro de ella, no quiero estar fuera de ella, quiero estar dentro, peleando, la buena batalla, de la fe, de la doctrina de él, que dejó a ella, aleluya, la enseñanza de ella, que tiene hermosa, oh santo, 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 hermosa y preciosa, la enseñanza, así es, oh señor, y muchas veces, nosotros hermano, no apreciamos, lo que tiene, la iglesia de Dios, que dice hermano, alguien que la tiene, y si no fuere tan presto, mire como le habla, al apóstol Pablo, a Timoteo, si no fuere tan presto, primero le dice, mira, tiré presto a ti, pero por si acaso, por ejemplo, yo ahora, que, que iba a venir aquí, al hogar de nuestros hermanos, que yo le hubiera escribido, una carta hermano, mire, quiero que sepa, aquí en mi carta, le mando a decir, mira, tiré presto a ti, pero por si acaso, se me atraviesa, algo que no me deje llegar, como dice hermana, dice, y si no fuere tan presto, y si no fuere tan presto, para que sepas, como te conviene, está dando recomendaciones, el apóstol Pablo, a Timoteo, a su hijo amado, en el señor, si no fuere tan presto, para que sepáis, como te conviene, que, conversar, conversar, en la casa de Dios, espéreme ahí, conversar hermano, como te conviene, conversar, oh señor, aleluya, oh, relagúe en nuestros corazones, oh, relagúe en nuestros corazones, señor, es que no estamos, en cualquier lugar, no estamos, en cualquier lugar, por lo tanto, nos conviene, que nuestras conversaciones, sean santas, sean santas, delante de Dios, que sean santas, que sean limpias, si señor, así es, aleluya, como te conviene, conversar, le dice el apóstol, Pablo a Timoteo, y que más hermana, que es la iglesia, de Dios, y luego le dice, espéreme allí, y luego le dice, que es la iglesia, de Julano, de Zutano, de Perengano, o del Supervisor, o del Pastor, o del Miembro, o del líder, no, no, que es la iglesia, de Dios, así es, así es, aleluya, porque él es el dueño, él es el dueño, hermano, él, es el dueño, dice, porque es, la iglesia, de Dios, y como la versión ahí, del Dios vivo, que es la iglesia, del Dios, vivo, amén, columna, y apoyo, que es, columna, y apoyo, de la verdad, de la verdad, es que la iglesia, tiene que predicar la verdad, ¿verdad? Ven, así es, le duela, al que le duela, se sienta, el que se sienta, acepta, el que quiera aceptar, o rechaza, el que quiera rechazar, pero ella debe de predicar, la verdad, de la palabra de Dios, sí, gloria a Dios, él es el dueño, y dice, porque él es, en la iglesia de Dios, vivo, porque el Dios, que es dueño de la iglesia, no está muerto, es vivo, está vivo, no es como el dios, en el agentes, que tienen que cargarlo, para que se mueva, él está vivo, él tiene poder, él está en todas partes, donde le glorifican, ahí está él, que la iglesia de Dios, vivo y coluna, y apoyo de la verdad, yo, todos los versos, que le voy a mencionar, él, habla, que él es el dueño, como este verso, que es, y mire, el Espíritu de Dios, hablando a través de David, y él demandando, una cosa a Jehová, que estuviera en la casa de Jehová, todos los días de su vida, no ciertos días, como muchos, que han estado ciertos días, en la iglesia, pero se salieron de ella, y corrieron, y corrieron, como correlones, eso quiere hablar mucho, la palabra de Dios, Dios nos guarda hermanos, estamos de ella, estamos luchando, pero eso es, para usted, y para mí, para que no seamos, de esa gente, que estábamos dentro de ella, y luego salimos, que nos guardemos dentro de ella, peleando la buena batalla de la fe, peleando que el rey del rey, es el dueño de ella, nos da seguridad, que él está con ella, venga lo que venga, Aleluya, así es, mire, ahí lo voy a dejar, mire Cantares, ese es mi tema, quise traerle este verso, porque, nos da, fuerza, el verso dice, que esté en la casa, ya saben cuál fue la casa, como le dijo, a Paula Timoteo, cuál es la casa, y quién es el dueño, y luego dice, en Cantares, seis, seis, ocho y nueve, diez, cuando todos lo tienen, digan un amén, y quiero que alguien me dé, le quiero, porque, no quiero, tomar el tiempo ahí, amén hermano, dice, Cantares, capítulo seis, versículo ocho, sesenta, las reinas, y ochenta, las concubinas, y las doncellas, cincuento, las doncellas, deténgase allí, hermana Caro, porque Dios está hablando, dice, sesenta, son las reinas, sesenta, ya veinte, son menos, dice, las reinas, son sesenta, y ya son más, ochenta, son las concubinas, ya son más que las reinas, oh, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y luego dice, y más que la, que la reina, más que las reinas, son más las concubinas, dice, que la, las, la reina, las concubinas, son, cincuento, que no se pueden contar, las doncellas, las doncellas, son cincuenta, pues sí, sin contar, que hay muchas, amén, pero, ah, donde quiere llegar Dios, quiere llegar, más una, dice, en verso nueve, más una, es la, la paloma, que, mía, mía, como, como le dijo, Pablo a Timoteo, que la iglesia, la casa, y la iglesia, era de quien, del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo, eh, y él aquí, está diciendo, una, es la paloma, mía, mía, él, está reclamando, como propiedad, de él, que nadie, tiene derecho, apropiarse, de ella, aleluya, amén, nadie, tiene derecho, apropiarse, de la iglesia, de Dios, y aquel, que quiere apropiarse, tiene que salir, aquel, que quiere apropiarse, de ella, tiene que salir, de ella, eh, porque tiene que salir, de ella, hermanos, porque Dios, tarde o temprano, de una manera, lo va a sacar, fuera de ella, fuera de ella, porque él, no la va a dejar, y luego dice, la perfecta mía, la perfecta mía, la perfecta mía, oiga bien, hermano, yo no sé cuánto, tiempo de años, pasaron, de esta profecía, pero aún, todavía, no se cumple, que la iglesia, sea, perfecta, si ya, fuera, perfecta, ya, nos habíamos ido, nos habíamos levantado, a recibir al Señor, en los aires, al encuentro glorioso, en los aires, con nuestro Salvador, aleluya, oh, pero él, ya la está dando, perfecta, porque muchos, le buscan, la falta a ella, si su creador, no es así, su creador, dice que, depende mucho tiempo, la está dando, perfecta, así es, porque, el que la va a perfeccionar, no es el hombre, el Dios mismo, aleluya, él la va a ser, perfecta, pero usted, yo, como parte de ella, tenemos que acercarnos, a él, para que él, aleluya, nos purifique, en ese fuego, con el Consolador, del Espíritu Santo, aleluya, glorioso, aleluya, gloria, oh, Señor, aleluya, oh, Señor, aleluya, tenemos que acercarnos, a ese fuego, que no dice, la escritura, en este, Zacarías, no me recuerdo, si es 3 y 8, que por allí, está la escritura, que dice, que a su, a su tercera parte, la va a meter, en el fuego, como se mete, el oro y la plaza, en el fuego, para purificarla, oh, aleluya, yo quiero estar, en ese fuego, pero necesito, acercarme, a ese fuego, del Consolador, para que yo, sea perfeccionado, en él, para que yo, sea santificado, aleluya, aleluya, sal aquí, papá, 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 aleluya, 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 santo, 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 el Señor, aleluya, oh, necesito, acercarme, a la corriente, de ese fuego, aleluya, purificador, aleluya, que todo estorbo, de mi vida, se ha quitado, para darle, honra y gloria, al que vive, para siempre, si, amen, gloria a Dios, si, aleluya, aleluya, oh, señor, oh, señor, oh, señor, oh, señor, aleluya, te alabo, te glorifico, te ensalzo, señor, oh, señor, aleluya, mire lo que, encontré, que siempre, tengo a la hermana, sacándome cosas, de la palabra, del diccionario, donde se mete, la hermana, le dije, que me sacara, lo que era una paloma, los significados, de la paloma, la palabra, está mencionando, a la iglesia, como su paloma, y que es de él, quiero ir con el tiempo, avanzando rápido, hermano, dice que, es, comúnmente, apreciada, en la religión, cristiana, como, símbolo, de cuidado, devoción, pureza, paz, atributos, son, amor, gracia, promesas, ser, ser, sagrados, mensajeros, esperanza, y, y yo me ponía, a pensar, devoción, la devoción, la devoción, cuántos, podemos, atribuirle, a la devoción, para acercarnos, hacia el Señor, aún en la oración, ¿sabe? sabe que, que la iglesia primitiva, tuvo que tener una devoción, para ir a meterse, a ese fuego, del Espíritu Santo, de Dios, y cuando eso sucedió, cosas maravillosas, empezó a ver, la iglesia de Dios, tan solo, con la sombra, de Pedro, los enfermos, sanaba, no era necesario, ni que Pedro, los tocara, porque el fuego, que cubría, a Pedro, empezaba, a llegar, hasta allí, hasta los que, estaban enfermos, y sanaban, oh Señor, necesitamos una devoción, personal, contigo, y luego dice, como símbolo, de cuidado, devoción, pureza, pureza, la iglesia, de Dios, tiene que tener, una pureza, santificadora, santa, delante, de Dios, si, siempre, la vida, dice, el apóstol, Pedro, como le he dicho, que toda escritura, es inspirada, divinamente, dijo, el apóstol, Pedro, el apóstol, Pablo, que, que él, viene, por una iglesia, santa, amén, así es, limpia, amén, fuera de contaminación, sin arruga, ¿a poco a usted, le gusta, le gusta, ir a, a un lugar, pasan un, algo en la televisión, un muchacho, va con su novia, y, y, lleva su, trayerita, a ver, Hernando, así como está, pero, está toda, ajada, como que no le echó, el, el, ese, ustedes, van bien, suavitel, suavitel, para que, bien suave, entonces, yo me ponía a pensar, sobre ese tema, o, a poco a usted, le gusta ir, que su camisa, como si usted, se acostó en ella, y, y, la puso, pero, toda arrugada, usted, la plancha, bien planchadita, para que se vea, eh, la mía, todavía se ve, muy ajada, oiga bien, hermano, pureza, necesitamos, pureza, limpieza, de nuestro, vestido, para estar, aleluya, para aquel, día glorioso, que nuestro, salvador, venga en las nubes, aleluya, y tengamos, el encuentro, con él, en los cielos, aleluya, pureza, dice, paz, o, la iglesia, debe de tener paz, ¿por qué tanta inseguridad, de la iglesia, hermano, por qué tanta inseguridad, de los miembros, que no tienen paz, aleluya, que no dice, que uno de los frutos, del espíritu, es paz, y cuando hay paz, hay tranquilidad, hay, hay sosiego, aleluya, es que, la paz de Dios, la paz que dijo el Señor, la paz, o doy, la paz, o dejo, no como el mundo, la da, yo se la doy, venga, si es, esa paz, quiere que, la iglesia tenga, cada miembro tenga, esa paz, y va a vivir, confiadamente, en su salvador, el dueño, de ella, mire, hermano, ligeramente, ligeramente, dice, mensajero, esperanza, ¿dónde debe de estar, la esperanza, de la iglesia, de Dios? En Cristo, en Cristo, tenemos la esperanza, que él volverá, pero, ¿cómo nos encontrará? nos encontrará, como las cinco vírgenes prudentes, que tenían sus vestidos, bien planchaditos, sin arruga, ni contaminación, limpios, santos, o nos encontrará, como las cinco, vírgenes fatuas, desapercibidas, no apercibidas, porque es muy diferente, la palabra, desapercibidas, que le tomaron, poca importancia, al marido, que iba a venir, que las quería encontrar, como ya una novia lista, como la esposa ya lista, para su marido, o a poco, la esposa que se va a casar, la novia que se va a casar, con su marido, lleva todo su vestido bajado, o todo su vestido manchado, para las bodas, oh hermano, esto no ya, no está llamando la atención, hermanos, aleluya, oh, gócese, alábele, y glorifíquenle, que él es el todopoderoso, gloria a Dios, gloria a Dios, dice, le pide a la hermana, imponente, imponente, grandioso, majestoso, respetable, y grandioso, grandioso, sobre todo, es nuestro Dios, él es el grande, él es el todopoderoso, majestuoso, y la iglesia debe seguir, las propias reglas, de él, para que se vea hermoso, hermosa, y todo la de cien, aleluya, para estar, en ella, que sea deseable, de todas las gentes, oh, aleluya, porque le he dado, que se vista, de lino fino, y limpio, porque el lino, y fino, limpio, son las justificaciones, de los santos, aleluya, y el señor, oh, mire, si usted se va, en Mateo, 6, 18, y 19, pero yo creo, más el 18, aquí encontramos, una escritura, ya casi termino, porque no quiero, la de habla, 6, 18, eh, quien la tiene, te la tienes, para no padecer, a los hombres, que ayunas, Mateo, 6, 18, ¿sí? no, 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 Mateo, 16, 18, yo las tengo marcadas, pero, 16, 18, 16, 18, Mateo, 16, 18, no 6, dice, más yo también te digo, más yo también te digo, que tú eres Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, oiga bien, allí que es hermana, aleluya, primero nos dice, en Cantares, que una es la paloma suya, mía, y luego nos dice, en Cantares, también nos dice, que una es la perfecta, de él, propiedad de él, que nadie más que él, es el dueño de ella, y aquí el Mateo, dice, yo edificaré, mis iglesias, no, no hermanos, mi iglesia, mi, mi, y esa palabra, mi, quiere decir, que es de él, que es de él, que él es el dueño, de ella, que él es el que tiene, toda la autoridad, de ella, que él tiene, todo el poder, para proteger, de ella, de su amada, aleluya, que él es el dueño, de ella hermanos, aleluya, oh santo, 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 Marcos, Marcos capítulo 3, versos 13 y 14, que dice, aleluya, por allí vamos ya, aleluya, mire Marcos, una, una escritura, muy conocida, 13 y 14, dice, y subió al monte, subió Jesús al monte, y llamó así, a los que él quiso, y llamó, Jesús, a todos los que querían, la que no dice así la palabra, a los que él quiso, y vinieron a él, y vinieron a él, y estableció 12, estableció 12, o sea, que estableció, él, su propia iglesia, no, atacamos el Señor, aleluya, da palabras, de segura, que él estableció, porque si la hubieran establecido, los hombres, la iglesia de Dios, no permaneciera, amén, así es, si así, hermano, y estableció 12, para que estuviesen, con él, y para que estuviesen, con él, y para enviarlos, a predicar, y cuando él estableció 12, no juntó del montón, oh señor, ayúdanos, no sacó de allá, bueno, tú me, tú me pareces bien, eh, sí, tú me pareces, te ves muy bien, vente para acá, no, él llamó a 12, los preparó, amén, porque él iba a dejar su iglesia establecida, aleluya, le dio, su doctrina, su enseñanza, que él, traía, que no era de él, que el padre, le dio a él, para que, él se la diera, a los apóstoles, a su iglesia, así es, oh santo, 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 aleluya, oh señor, aleluya, aleluya, él la reclama, como ella, aleluya, oh, es imponente, como ejércitos, el orden, que no hay quien la pueda detener, porque él va con ella, y con él, nadie se puede enfrentar, así es, aleluya, oh aleluya, santo, santo, aleluya, aleluya, oh aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, señor, en Jeremías, capítulo 12, aleluya, porque parece que no conté el verso, pero, capítulo 12 hermano, cuando lo tengan en el capítulo 12, de Jeremías, que ya ando cerca, también ya lo tengo anotado ahí, y verso 9, dice, esme mi heredad, ave de muchos colores, oiga, otra vez, la palabra vuelve a decir él, esme mi heredad, eres, esme mi heredad, esme mi heredad, para mí, para qué, para mí, para mí, esme mi heredad, ave de muchos colores, dice, y en contra de ella, aves alrededor, venir, y reunir vosotras, toda la albestia del campo, venir, a devorarla, oh, todas las aves, todas las, ave, de rapiña, así es, aleluya, quieren devorar a la iglesia de él, pero como es de él, nadie la podrá devorar, porque la va a mantener segura, aleluya, esme mi heredad, mi heredad, amén, así es, entonces no da lugar, a que alguien más, se adueñe de ella, porque a él le costó, precio de sangre preciosa, derramó sangre por ella, y no fue una cortadura cualquiera, del señor Jesús, por su iglesia, se desandró, por ella, pero como tenía vida, como él mismo dijo, la cabeza de ella, que él tenía poder, para dar su vida, y para volverla a tomar, y cuando él la tomó, la iglesia también, toma vida, compra vida, por medio de él, así es, aleluya, 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 santo, 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 aleluya, santo, aleluya, es mi heredad, aleluya, dice, de muchos colores, si usted va a un campo, lleno de flores, de todos colores, ¿cómo lo ve ese campo usted? hermoso, hermoso, precioso, precioso, incomparable, rey, la iglesia es hermosa, pero cuando alguien, empieza, aleluya, a verle la falta, es porque hay una viga, en su ojo, espiritual, y no alcanza a ver, a la iglesia hermosa, a la iglesia hermosa, oh, Dios nos guarde, aleluya, así es, gloria a Dios, que haya viga en mi ojo, para no verla hermosa, si antes, de que la estableciera, ya la vía hermosa, si antes, de que sea perfecta, ya él, la está declarando, perfecta, ¿quién soy yo? ¿quién es usted, hermano, aleluya, para que le vea, sus faltas, y para que la empiece, a criticar, como ella está, si no es usted, el que la va a perfeccionar, no es usted, es Dios, a través, de su espíritu, santo, el consolador, el que va a ser metida, la iglesia, a la purificación, aleluya, así es, aleluya, aleluya, a la purificación, ¿quién es usted, para que la juzgue, para que vea, sus faltas, en vez de perfeccionarse, en vez de meterse, al fuego, del espíritu, del consolador, del que puede, hacer su vida, diferente, y del que puede, quitar, esa vida, que le estorba, le dé la mota, a la iglesia, una motita, pequeña, le dé las imperfecciones, y lo primero, que hace, me voy, me voy, de ella, y me llevo, cuantos, cuantos, me quiero llevar, porque eso, hace, porque se le metió, el otro espíritu, no el de Dios, no el de Dios, pero no se da cuenta, que Dios, lo va a confundir más, va a traer confusiones, en el espíritu de Dios, va a traer confusión, hermanos, aleluya, la ve hermosa, la ve preciosa, la ve como un campo, de flores, de todos colores, la ve como una ave, de todos colores, hermosa, bien, así es, gloria a Dios, aleluya, cuando dice hermosa, es perfecta, bien, que no hay flores, marchitas, que no hay, este, flores, que ya están agachando, el pico, cuando la flor, empieza, a marchitarse, ya no se va a encontrar, hermosa, ya no se va a encontrar, hermosa, yo sé, hermano, yo sé, la continuación, va a seguir, de este, de este tema, la iglesia, ha tenido, hermanos, muchos, contratiempos, desde que ella, fue organizada, y establecida, así como su hacedor, su redentor, de ella, fue maltratado, por el enemigo, porque el enemigo, no lo sabe todo, si lo hubiera sabido, no lo crucifican, pero como no lo sabía, lo crucificaron, lo llevaron a la muerte, sabiendo que con la muerte, el Señor, iba a traer a muchos, la iglesia, iba a ser comprada, cuando él resucitara, iba a tener vida, la iglesia, oh, que hermoso el Señor, ya le empezaba a dar vida, antes de eso, ya le empezaba a dar vida, porque él es la vida, aleluya, hermano, miren, la última escritura, en Jeremías, capítulo 2, y capítulo 6, y versos 2, allí para, Jeremías, capítulo 2, versículo 6, capítulo 6, y versos 2, 12, 6 y 2, a una mujer hermosa, a una, mujer hermosa, y delicada, y delicada, comparé a la hija de Sion, comparé a la hija de Sion, que es delicada, hermana, caro, que es delicada, que es delicado, algo frágil, algo frágil, que podemos sacar de delicado, agarrarlo con cariño, con cariño, con mucho cuidado, oiga bien esto, eh, los que no han sabido, agarrar con delicadeza, a la iglesia de Dios, por eso están fuera, porque ella se debe tratar, con delicadeza, con suavidad, con respeto, porque hay alguien sobre ella, es la cabeza de ella, que está sobre ella, y el que con él, contra ella está, es ponerse contra, el Señor Jesús, es como cuando, el apóstol Pablo, Saulo de Tarza, antes de ser cambiado el nombre, dice la palabra de Dios, que conspiró contra ella, iba con carta, porque tenía influencias, en el gobierno, el apóstol Pablo, pero sabe que, le salió al encuentro, el dueño de ella, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no estaba persiguiendo a Jesús, no estaba persiguiendo a Jesús, porque él ya se había, ascendido a los cielos, ya había, ido de regreso a los cielos, y sentarse a la diestra del Padre, pero estaba persiguiendo, al cuerpo glorioso, que él un día, dice que se tomará a sí mismo, viene a tomar su cuerpo, el organizado por él, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tu Señor? A que yo persigo, yo soy Jesús, a que tú persigues, una cosa te da contra los aguijones, o contra el aguijón, sí, amén, ponga su pie, en un aguijón, y dele para allá, a ver qué le pasa, la iglesia también es un aguijón, porque el que da contra ella, es como dar en el Señor Jesús, el cabeza de ella, y en vez de dañarla, se va a lastimar a aquella persona, ¿sí? Se va a lastimar a ella, porque él es el dueño, él hay la cabeza, él es el que sale a defensa de ella, así como le salió a Pablo, a Saulo de Tarso, antes de que fuera Pablo, y cuando fue Pablo, Pablo ya empezó a cambiar, y dijo, ya mi yo, ha terminado, yo, ¿se hablo? Hasta aquí, se acabó, ahora vive Cristo en mí, ahora vive Cristo en mí, y así cada miembro, debe decir, ahora vive Cristo en mí, para la honra y gloria de su nombre, y cuando este hombre cambió, defendía la iglesia, con todo, nunca estuvo en contra de ella, por eso le encargó a Timoteo, mira si no voy tan presto, para que sepáis como te conviene, conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, con luna y apoyo de la verdad, porque no es otra cosa, no es cualquier cosa, entiéndelo bien Timoteo, no es cualquier cosa, donde tú estás parado, donde tú estás, donde eres miembro, no estás en cualquier parte, por eso es necesario, que sepas, cómo te conviene conversar, cómo te conviene vivir dentro de ella, y si hay una cosa incomoda en tu vida, como le dijo Dios a este Moisés, quita tu sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es, aleluya, y en la iglesia que tú estás, aleluya, debe de haber santidad, miembro de la iglesia de Dios, termino hermano, termino, termino, oh, Alba, primera, primera, primera luz, del día, antes de salir el sol, primera luz del día, antes de salir el sol, la palabra Alba, significa, blanco, en latín, cómo le conviene estar en la iglesia, limpio, limpio, blanco, limpio, blanco, le conviene estar a la iglesia de Dios, no murmure de ella, tendrá muchas faltas, pero sigue siendo su amada, y usted no la va a perfeccionar hermano, oiga bien, usted no la va a perfeccionar, Dios la va a perfeccionar, con usted, o sin usted, o sin mí, él la va a perfeccionar, él es el dueño de ella, él dice, no, no leímos ese verso, no, el 10, no, el de este, Zacarías, 13 de 8 y algo, ese verso dice, que él la va a meter, no dice que el hombre, no dice que, el otro hombre la va a meter, dice que él la va a meter, 13 de 8, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, dice, acontecerá en toda la tierra, que las dos partes serán, que las dos partes serán taladas, y se perderán, más la tercera, y se perderán, y la tercera, ¿qué? quedará en ella, quedará en ella, ¿en quién? cuando habla de ella, ¿qué? no está hablando de él, no, está hablando de su esposa, está hablando de su esposa, de ella, y luego, ¿cómo? ¿qué va a hacer él? y meteré en el fuego, meteré, no dice meterán, meteré, meteré en el fuego, la tercera parte, la tercera parte, y los fundiré, como se funde la plata, y los fundiré, como se funde la plata, y el qué? y probárelos, como se prueba el oro, y voy a probarlos, como se prueba el oro, él invocará mi nombre, ellos invocarán mi nombre, y yo le oiré, y yo les oiré, y diré, y diré, pueblo mío, pueblo mío, iglesia mía, y él dirá, y él dirá, Jehová es mi Dios, y yo, y él dirá, Jehová es mi Dios, pero él está diciendo, yo los voy a meter, yo los voy a meter, no el hombre los va a meter, hermano, no el hombre, él los meterá, pero usted tiene que hacer una parte importante, yo tengo que hacer una, parte importante, acercarme a ese fuego, para que me meta, en ese fuego, de su espíritu, en ese fuego espiritual, para que yo sea, purificado, para que yo sea limpio, de cualquier cosa, que esté, estorbando en mi vida espiritual, hay muchas cosas, que estorban, y en vez de ayudar, a que la iglesia, se haga gloriosa, le estamos estorbando, su partida, le estamos estorbando, su partida, Dios nos ayude, yo quiero que Dios me ayude, porque yo no quiero ser estorbo, para ella, yo quiero ser edificadores, pero quiero edificar, como dice la palabra, que el prudente, edificó su casa, sobre la peña, quien es la peña, de la iglesia, quien es la roca, de la iglesia, Cristo es la roca, de la iglesia, yo quiero edificar, sobre la peña, aleluya, sobre la peña, la que fue puesta, en la iglesia, de Dios, oh señor, aleluya, como dijo el apóstol, Pedro, dice, por lo cual, contiene la escritura, he aquí, he expuesto, la principal piedra, en el ángulo, y el que creyera, en ella, no será, avergonzado, en una, en Isaías, dice diferente, gloria a Dios, aleluya, pero, Dios, me los bendiga, hermanos, Dios, me los guarde, ojalá, y que se goce, que se haya gozado, con este mensaje, que Dios, me dio, ojalá, y que cobre ánimo, su vida, allí donde está, o cualquier miembro, de la iglesia, que ha oído, este mensaje, que no se salga, de ella, permanezca, en ella, que el que la va, a purificar, y el que la va, a hacer, perfecta, él, él es, no usted, no usted, no tome, esa iniciativa, aleluya, Dios los bendiga, hermanos, y el que la va,